Inventario 18V EMB 2942 es un vehículo Audi A4 modelo 2013 color blanco presenta daño en la parte frontal a la izquierda daño también en la suspensión delantera la suspensión chueca parrilla no se alcanza a ver dañada igual que su faro derecho y su faro de niebla la cebata a la rejilla el cofre está descuadrado la fascia suelta y tallada del lado izquierdo cuenta con su faro de niebla también hace falta la rejilla el motor aparentemente completo marco alrededor no se alcanza a ver roto salpicadera dañada la suspensión delantera chueca el ring doblado, la llenta rota el estribo está doblado pilar inferior también abollado igual que la caja de la rueda para brisas no se alcanza a ver dañado, cuenta con quemacocos la puerta delantera descuadrada el interior, las vestiduras son de piel, están sucias, desgastadas, es automático cuenta con estéreo bolsas frontales activadas, volante, hila de tablero los cinturones también están activados en la parte trasera una rejilla de faro de niebla su llenta trasera completamente baja en la cajuela cuenta con su llenta de refacción su gato, señales de carretera llave de ruedas, el otro faro está roto cuenta con su balastro o de estallones en la fascia trasera el costado y las puertas presentan pequeñas abolladuras sus llantas están desgastadas espejo tallado las puertas angio de emilio es aún